Características de un pervertido. Es importante tener en cuenta que el término pervertido puede ser subjetivo y puede tener diferentes connotaciones, según el contexto cultural y social. Además, etiquetar a alguien como pervertido puede ser muy estigmatizante y puede ser perjudicial para la persona en cuestión. Dicho esto, a continuación se presentan algunas características que se podrían asociar con comportamientos sexuales inapropiados. Antes de abordar las características de un pervertido, es importante tener en cuenta que el término pervertido se utiliza en la sociedad para describir a una persona que se comporta de manera inapropiada en términos sexuales, lo que puede incluir conductas ilegales, dañinas y peligrosas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el comportamiento sexual inapropiado puede tener muchas formas diferentes y no todas las personas que muestran un comportamiento sexual inapropiado pueden ser consideradas pervertidas. Dicho esto, las características de un pervertido pueden incluir comportamientos y actitudes que son perjudiciales, para ellos mismos y para los demás. En algunos casos, el comportamiento pervertido puede ser un síntoma de un problema de salud mental subyacente, como un trastorno de la personalidad o un trastorno de la conducta sexual. En otros casos, puede ser una elección consciente de la persona. Es importante tener en cuenta que no todas las personas que muestran comportamientos sexuales inapropiados son pervertidas y no todas las personas que son pervertidas muestran todos los comportamientos y actitudes descritos en esta lista. Cada persona es única y el comportamiento pervertido puede manifestarse de muchas formas diferentes. En este sentido, a continuación se describen algunas características comunes de un pervertido que pueden ayudar a comprender mejor su comportamiento y sus motivaciones. Es importante tener en cuenta que estas características no son una lista exhaustiva y no todas las personas pervertidas pueden mostrar todos estos comportamientos y actitudes. 1. Obsesión con el sexo. La persona puede tener una obsesión con el sexo y puede pensar en ello constantemente, incluso cuando no está involucrado en actividades sexuales. Esta obsesión puede ser tan intensa que la persona puede tener dificultades para concentrarse en otras áreas de la vida. 2. Falta de autocontrol. La persona puede tener dificultades para controlar sus impulsos sexuales y puede actuar en consecuencia, incluso en situaciones inapropiadas. Esto puede llevar a comportamientos sexuales riesgosos y peligrosos, como tener relaciones sexuales con extraños, tener relaciones sexuales sin protección o tener relaciones sexuales en lugares públicos. Puede tener comportamientos sexuales inapropiados en público, como la masturbación en público, el exhibicionismo o la realización de actos sexuales en lugares públicos. Esto puede ser perjudicial para las personas que presencian estos comportamientos y puede ser considerado 1. Conducta ilegal. 3. Interés por el poder y el control. La persona puede tener un interés en ejercer poder y control sobre los demás, a través de actividades sexuales inapropiadas. Esto puede manifestarse en la forma de acoso sexual, coerción o agresión sexual. 4. Falta de respeto por los límites personales. La persona puede ser incapaz de respetar los límites personales de los demás en situaciones sexuales, y puede ser agresiva o coercitiva en sus esfuerzos para obtener lo que quiere. Esto puede incluir tocar a las personas sin su consentimiento, hacer comentarios sexuales inapropiados o insistir en tener relaciones sexuales cuando la otra persona no está interesada. 5. Comportamiento sexual disfuncional. La persona puede tener un comportamiento sexual que se considera disfuncional, como la adicción al porno, el fetichismo, la promiscuidad o la pedofilia. Este comportamiento puede interferir en las relaciones interpersonales de la persona, y puede ser perjudicial para su bienestar mental y emocional. 6. Búsqueda constante de gratificación sexual. La persona puede estar constantemente buscando nuevas experiencias sexuales y puede tener dificultades para sentirse satisfecha con las relaciones sexuales normales y saludables. 7. Falta de empatía. La persona puede tener dificultades para entender y empatizar con los sentimientos y necesidades de los demás. Esto puede llevar a comportamientos sexuales que son egoístas y no tienen en cuenta el bienestar de los demás, como la coerción sexual, el acoso sexual o la violación. 9. Aislamiento social. La persona puede retirarse de la sociedad y de sus relaciones interpersonales debido a su comportamiento sexual inapropiado. Pueden sentirse avergonzados o culpables y pueden tener dificultades para establecer relaciones interpersonales significativas. 10. Baja autoestima. La persona puede tener una baja autoestima y puede utilizar el comportamiento sexual inapropiado como una forma de sentirse mejor consigo misma. Sin embargo, esto puede ser temporal y puede empeorar su bienestar mental y emocional a largo plazo. 11. Problemas en las relaciones interpersonales. La persona puede tener dificultades para establecer relaciones interpersonales saludables debido a su comportamiento sexual inapropiado. Pueden tener dificultades para establecer y mantener relaciones íntimas y pueden tener conflictos con amigos y familiares debido a su comportamiento. 12. Comportamiento obsesivo-compulsivo. La persona puede tener comportamientos obsesivos y compulsivos relacionados con el sexo. Por ejemplo, pueden tener la necesidad de realizar ciertos rituales antes de tener relaciones sexuales, como la limpieza excesiva, la verificación de puertas y ventanas o la repetición de ciertos comportamientos. 13. Fantasías sexuales inapropiadas. La persona puede tener fantasías sexuales inapropiadas que pueden incluir la violencia, la agresión sexual o la dominación. Estas fantasías pueden ser inofensivas en sí mismas, pero si se convierten en comportamientos reales, pueden ser perjudiciales para los demás. 14. Consumo excesivo de pornografía. La persona puede consumir excesivamente pornografía y puede tener dificultades para establecer relaciones sexuales reales y saludables. Esto puede llevar a una desconexión de la realidad y a una falta de satisfacción en las relaciones sexuales normales. 15. Falta de responsabilidad. La persona puede tener dificultades para asumir la responsabilidad por su comportamiento sexual inapropiado y puede culpar a otros por sus acciones. Pueden justificar su comportamiento y minimizar el impacto que tiene en los demás. 16. Engaño y manipulación. La persona puede utilizar la mentira y la manipulación para obtener lo que quiere sexualmente de los demás. Pueden utilizar tácticas coercitivas y de intimidación para obligar a los demás a participar en sus fantasías o comportamientos sexuales inapropiados. 17. Vergüenza y culpa. La persona puede sentir una gran vergüenza y culpa por su comportamiento sexual inapropiado. Pueden tener dificultades para aceptar sus acciones y pueden necesitar ayuda para procesar sus sentimientos y superar su comportamiento. 18. Uso de drogas o alcohol para facilitar el comportamiento sexual inapropiado. La persona puede usar drogas o alcohol para facilitar su comportamiento sexual inapropiado, lo que puede ser perjudicial para ellos y para los demás. El uso de drogas o alcohol puede disminuir la capacidad de la persona para tomar decisiones conscientes y puede llevar a comportamientos sexuales peligrosos e ilegales. 19. Comportamiento sexual sin protección. La persona puede participar en comportamientos sexuales sin protección, lo que puede ser peligroso para ellos y para los demás. Pueden estar en riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual o de embarazo no deseado, y pueden transmitir enfermedades de transmisión sexual a otras personas. 20. Parafilia. La parafilia es una atracción sexual hacia objetos, situaciones o personas inusuales. Esto puede incluir la atracción por ropa interior usada, por ejemplo, o por personas de cierta edad. Aunque no todos los que tienen parafilias son pervertidos, algunas parafilias pueden ser peligrosas o ilegales. 21. Voyeurismo. El voyeurismo es otra característica común de los pervertidos, que pueden sentir una atracción por observar a otros en situaciones sexuales o íntimas, sin su conocimiento o consentimiento. 22. Búsqueda de sensaciones fuertes. Los pervertidos pueden tener una necesidad constante de buscar nuevas sensaciones y emociones fuertes en el ámbito sexual, lo que puede llevarles a buscar situaciones cada vez más arriesgadas o peligrosas. 23. Doble vida. Los pervertidos pueden tener una doble vida en la que mantienen una apariencia normal y respetable en público, mientras que en privado se dedican a comportamientos sexuales inapropiados. Pueden mantener sus acciones en secreto y actuar de manera hipócrita para evitar ser descubiertos. 24. Problemas de identidad. Los pervertidos pueden tener dificultades para entender su propia identidad sexual y sus deseos. Pueden sentirse confundidos o incómodos con sus propios deseos sexuales, lo que puede llevar a comportamientos inapropiados o peligrosos. La intervención de un profesional de la salud mental puede ser necesaria para abordar estos problemas y ayudar a la persona a encontrar su identidad sexual. La intervención de un profesional de la salud mental puede ser necesaria para abordar estos problemas. La intervención de un profesional... Gracias.